Estamos ubicados en el lugar por el ingreso del callejón del Club Unión. Concretamente, se está trabajando intensamente personal de bombero aquí. Le vamos a preguntar brevemente a uno de los oficiales, bueno, buenos días. ¿Cómo está la situación? ¿Se logró controlar el incendio? Buen día. Sí, está controlado. Estamos terminando de sofocar los últimos focos. Ha sido un incendio que ha cursado por todo el cauce del canal, perjudicando los fondos de algunas viviendas y ahora estamos acá trabajando para cortar los focos que dan a unas viviendas que están abandonadas. Ha sido muy grande, ¿no? Sin duda le pregunto si ha sido grande el incendio y a qué hora habría comenzado aproximadamente. Nos decía que empezó entonces a las 5 de la mañana. Exactamente. Y ahora en este momento trabaja personal de qué cuartel concretamente han llegado a la zona. En este foco está trabajando personal de bomberos voluntarios de Cruz, bomberos voluntarios de Ciudad y bomberos voluntarios de Guaymallén. ¿Ya estaría sofocado dentro de todo o estarían...? Está controlado. Está controlado. Está controlado. Bien, perfecto. ¿Les habían avisado de otro incendio por el lugar? Están verificando un incendio cerca de Corralitos. Hay que tener cuidado, ¿no? En estas instancias teniendo en cuenta el viento que hay, que es fuerte. Absolutamente. Y queremos hacer un pedido también que se viene el 21 de septiembre para que no generen focos de incendio al hacer asado, etcétera. Vamos a tener este viento permanente, así que con mucha precaución. ¿Su nombre y cargo? Su oficial Vargas Marcos. Bueno, Marcos Vargas, entonces, su oficial, muchas gracias. Mirá, vamos a seguir mostrándote cómo están trabajando personal de bomberos en la zona, Tano, porque realmente se están moviendo muy rápido. desde justamente las 5 de la mañana, 5.30, están trabajando en lugares donde hay muchos cañaverales, donde hay muchos árboles y grandes, pasan los postes de luz, por ejemplo. Yo tengo acá, para que ustedes tengan una referencia, todas las ramas y los árboles de este lugar pasan, por ejemplo, un poste de luz. Y de esta manera se está trabajando. Por allí es muy difícil trabajar entre medio de todos estos cañaverales y todos estos árboles que se encuentran en el lugar. Mirá, por ejemplo, pasan con las mangueras directamente así, como lo estamos haciendo nosotros, hasta llegar donde se está produciendo el incendio. Si en este momento hay mucho humo en el lugar de los bomberos, ¿no, Tano? Cómo se trabaja en cada sector, en cada zona, la cantidad de bomberos que hay distribuidos por distintos lugares. Ustedes observen, así trabajan en conjunto. Vamos a llegar al lado, miren. De esta manera combaten el fuego cuando se da en campos incultos. Ustedes observarán a lo lejos cómo se pueden observar las llamas también, ¿sí? Trabajan coordinadamente personal de bomberos y obviamente que ya nos van a sacar de la zona porque es peligroso, ¿no? Estar aquí donde estamos ubicados. Bueno, hay que cuidarse. Mirá, por ejemplo, acá este árbol que está al lado de nosotros, que se ha caído directamente, mirá cómo está parte prendido fuego. Si nosotros vamos a retirarnos, está trabajando entonces personal de bomberos aquí en el lugar para combatir las llamas, Tano. Mirá, por ejemplo, ahí te lo muestra bien, Tony, desde cerca. Claro, claro. Todos los sectores de esta zona están así, como lo observan. Y eso, bueno, obviamente se hace un control ahí de esa llama, Pablo, pero hay que tener cuidado por el viento, ¿no? Que puede propagarlo rápidamente. Y además teniendo en cuenta que son zonas que están abandonadas desde hace un tiempo, así que es propicio para que se propague el fuego rápidamente. Son varias las dotaciones de bomberos. Pablo está ahí, lo ven ustedes. Y ustedes, entre medio de ellos, mostrándonos el centro de este humo que ustedes ven en esta otra imagen, ¿no? Ahí estamos con vos, Pablo, estamos viendo atentamente. Totalmente. Sí, totalmente, Tano. Sabés lo que observaba, que para mover estas mangueras que utilizan tienen que necesitar bastante personal, ¿sí? No es solamente entrar, el ingreso de un solo, dos bomberos, no. Tienen que ingresar un montón, extender la manguera hasta llegar y lograr llegar hasta el lugar, ¿no? Porque está también bastante metido hacia adentro el incendio de la calle donde está trabajando también con los camiones hidrantes, donde se trabaja y arduamente con los camiones hidrantes. Mira, vamos a ir a otro sector donde también están por combatir el fuego desde otro lado. Pero así trabajan en diferentes frentes para justamente combatir las llamas de manera siempre rápida, ¿sí? Se mueven muy ágil los bomberos y trabajan de esta manera. Han llegado muchas dotaciones más. Estoy contando más de cuatro dotaciones aquí en el lugar. Y se trabaja de esta manera, ¿sí? Te escucho, Seba. Si podés consultar, entiendo que es muy temprano para ir para tener la información, pero si sospechan de cómo se originó el fuego, si fue por una cuestión natural o puede haber sido justamente por lo que estamos pidiendo que no hagan, que es prender algún fuego y que las chispas se disparan y terminen desatando el incendio. Bueno, cuando llegué, Seba, me decían que hasta el momento no se sabe la causa del incendio, pero que justamente el sonda perjudica la situación, ¿no? Porque el viento es tan fuerte que traslada las llamas hacia distintos lugares. Entonces es difícil lograr controlarlo desde ese punto de vista.